El cártel Santa Rosa de Lima se deslindó de las supuestas narcomantas con amenazas contra el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, y responsabilizó al cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, por la difusión de información falsa. La mañana de este jueves apareció una manta en las inmediaciones de la refinería de Pemex en Salamanca, Guanajuato, en la que José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, presuntamente exigía a AMLO que retirara a las Fuerzas Armadas del lugar, pues de lo contrario el grupo criminal tomaría represalias contra la población. En la misiva, firmada por el señor de Guanajuato, se asegura que la narcomanta en realidad fue colocada por el CJNG y retoma las acusaciones para desnudar. El narcomensaje señala que el cártel Santa Rosa de Lima no tiene problemas con que los elementos de la Marina y las Fuerzas Federales trabajen en la zona, siempre y cuando lo hagan por el bien de los pobladores de la entidad. Además, sostiene que no hay gente de El Marro bajo el resguardo de las autoridades, por lo que las supuestas exigencias lanzadas contra AMLO no tienen fundamento. Finalmente, el grupo criminal señaló que el CJNG ni siquiera pudo inculpar correctamente al cártel Santa Rosa de Lima y reiteró que continuarán peleando el territorio. La organización liderada por El Marro mantiene una pugna en contra del CJNG, encabezado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, por el control del robo de combustible en Guanajuato, Jalisco y Michoacán, lo que ha generado la violencia incontrolable en esa región. De acuerdo con Letra Roja, aunque se especuló que ante las nuevas medidas del gobierno federal implementadas contra el huachicoleo los cárteles podrían unirse, todo indica que eso no sucedió, pues se han registrado hechos violentos en zonas como Valle de Santiago relacionados con esos grupos delictivos. Con información de Letra Roja, Grupo Fórmula y la neta noticias foto, la verdad, milenio, sin embargo y twitter, arroba L4ND3T4. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!